hola amigos como están y bienvenidos a su canal el jardín de moni en este vídeo vamos a hablar de un libro que encontrado probablemente ustedes también lo han encontrado antes o si no lo han encontrado aquí está es un libro del ministerio del ambiente de perú es un poco antiguo es del 2013 donde nos habla de un manual de cactus y su identificación un poco de su origen aquí he encontrado algunas cosas interesantes que probablemente algunos ya conocen o tal vez algunos otros no y podemos ver algunas algunos conceptos y también cómo podemos identificar algunos casos muchos de nosotros tenemos casos pero no sabemos cómo identificarlos o al menos saber sus nombres científicos entonces en este libro según el índice que vemos aquí bueno tiene un prólogo habla un poco de los cactus habla de las características morfológicas vegetativas las raíces como son los tallos las areoleas las espinas habla un poco de eso también habla sobre las comunidades de cartasias que existen hace una descripción de los géneros también cómo podemos determinarlo según la procedencia los géneros les muestro que en el vídeo un poco sobre a ver vamos a encontrar vamos a buscar aquí por ejemplo en las características morfológicas vegetativas de los cactus dice que las plantas peregrinas con un amplio espectro de formas de vida que incluye formas enanas de un centímetro de diámetro a gigantes columnares de más de dos de 20 metros entonces aquí nos habla algunos hábitos como los arbolescentes que es un tallo principal y varias ramas y que normalmente esto se encuentra en el candelabro entonces este es un tipo de tallo columnar y así vamos a ir conociendo un poco más sobre las raíces los tallos qué tipos de tallo tiene si son globulares las costillas y los tubérculos de los árboles de los cactus cuáles son las aire olas las espinas entonces vamos a poder no saber qué tipos de espinas son rectas o curvas entonces vamos a aprender un poco más en este libro que lo encontré en internet así que seguramente está por ahí les voy a seguir mostrando por ejemplo aquí todos lo llamamos a esta especie como el viejito seguro lo vemos y decimos así es el viejito pero aquí vamos a ver los nombres científicos para tenerlos más en cuenta y llamarlos así y conocer un poco más luego por ejemplo vamos a ir más abajo habla de la procedencia las raíces completas tienen la base de alto del tallo plana pase tallo angosta y aquí podemos ver por ejemplo dice cactus cultivados con cuello de raíz y tallo de base plana entonces aquí estamos viendo cómo son sus tallos los tallos simétricos o asimétricos aquí los géneros bueno ahí vamos a ver más abajo y bueno aquí por unas referencias ahora si ustedes son más así como que les más interesados posiblemente puedan buscar algunos de estos libros por ejemplo dice la cactus family en el 2001 entonces lo pueden buscar en este internet casos y artesanía bueno y les pone entonces les voy a dejar este este pdf en la en la descripción les voy a dejar el link de descarga donde lo pueden descargar base de mi página lo voy a subir en la página de facebook el jardín de money donde lo van a poder descargar y voy a buscarles otros libros más que son gratis y al muchos de ellos también están publicados pero no lo sabemos buscar o no los hemos encontrado o estuvieron publicados y ahora ya no están entonces espero que les haya gustado este vídeo vamos a buscar algunas otras cosas más para seguir cultivando nos en este mundo de los cactus las plantas y todo tipo de suculentas entonces nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau